A ver, el sendero de tarifas que se ha establecido que para un usuario de 310 kWh mensuales, un hogar de 310 kWh mensuales, que diría algo bastante por arriba del promedio, más de un 70% de los usuarios de San Juan, de los suministros de San Juan, consumen menos de 310 kWh por mes. ¿Está bien? Para ese, se ha supuesto un primer incremento alrededor de 4.500 pesos, esto sin impuestos y sin subsidios, por supuesto, estoy hablando de la parte de tarifa provincial, y luego incrementos que van a ir entre los 2.000 y 2.500 pesos por mes. ¿Está bien? Eso asume un sendero de inflación también, es decir, ese sendero tarifario con ese primer incremento de 4.500 pesos, 4.600 y posteriores de 2.100, 2.200, 2.500, eso asume un sendero de incremento de costos. ¿Qué puede suceder? Bueno, hemos visto, por ejemplo, que en el último mes del año 2023, el incremento de precios minoristas fue del orden del 26%, mientras que el mayorista fue del orden del 52,3%. Obviamente, si tenemos ese tipo de índice, si se repiten ese tipo de índice, vamos a estar hablando de una variación muy elevada de costos que no va a poder ser asumida por ese sendero. En ese caso, si las variaciones están dentro de un rango razonable, el sendero se modificará levemente, no habrá gran cambio, o nada, o muy poco. Ahora, si hay una variación sustancial de los índices de inflación, del dólar, etc., etc., las cosas que explican finalmente los costos de la distribución de la energía eléctrica, va a ser necesario convocar nuevamente una tarifa tal cual está previsto en la normativa vigente. Roberto, ¿el EPRE va a absorber una porción de esa tarifa? No es el EPRE, es el Fondo de Contención Tarifaria, es un fondo que ha sido creado por ley, esto ha sido una decisión del gobierno provincial y también de las personas usuarias, que son las finalmente propietarias de ese dinero. Recordemos que el Fondo de Contención Tarifaria se alimenta con lo que se llama técnicamente activos regulatorios, es decir, son ingresos que tiene la distribuidora por encima de los eficientes establecidos en la tarifa, por ejemplo, las sanciones. Las sanciones que se le explican a la distribuidora implican una ineficiencia. Esa sanción, ese monto de sanción, todo lo que se tiene que repartir entre el conjunto de los usuarios, va al Fondo de Contención Tarifaria. Con recursos de ese Fondo de Contención Tarifaria es que se ha logrado morigerar sustancialmente la propuesta de aumento que había realizado en la ciudad de San Juan, entre otras variables que se han tenido en cuenta. ¿Se sabe más o menos cuánto absorbió? Sí, del monto que originalmente había pedido Energía San Juan, esto es antes de conocerse los índices de mayoristas, que son los que mayormente explican el costo de Energía San Juan, del 50%. Digo, antes de conocerse ese índice, Energía San Juan pedía 130,18% de incremento. Termina en un número que ronda el 85%. Digo, antes de conocerse ese índice, Energía San Juan, del 50%.